Nunca estás contento, no hay quien que entienda. ¿Por qué tenemos que esperar aquí y pelarnos de frío? Por el amor de tu ciudad. Hay que hacer acto de presencia. Hacemos un grupo de pingüinos. ¿Eh? ¿Cómo estás? ¿Quién es? Mi nombre es Prome. ¿Quién es este tío? Es un amigo mío. Vamos, tío. ¿Qué problema tienes? No llegarás muy lejos con esa pinta de matón. Sí, le acojonan a cualquiera, ¿verdad? Espero que sí. No quiero tener que ir a buscarte, ¿me oyes? ¡Eh, vamos, cálmate! Sí, pero ¿tú quién coño te crees que soy, eh? Con esto yo no tengo ni para empezar. Ya sabes, mucho ruido y... Además, a ver, ¿cuántos sois? Uno, dos, tres, cuatro, ocho, ocho. ¿Y creéis que ocho tíos pueden llegar a joderme? ¿A mí? Caballeros, empieza la fiesta. Hay nueve hijos de puta bailándome en la pista. Pero ¿quién baila quién? Salta a la vista. Prome no flaquea. No, solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira qué dan. Ocho hijos de puta bailándome en la pista. Pero ¿quién baila quién? Salta a la vista. Prome no flaquea. No, solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira, escucha. Cómete este flow si tienes hambre de rap. Skinny o fatcap. Prome te lo planta en un plazo. Ando dando un saltito. Sobre esta base te lo recito. Y rimo con hip hop. Yo vivo como un i-wok. Huyo del barullo. No podría vivir en New York. Entre palmeras aquí. Capturo cocos. Una cuerda y una faca. Y quien traiga mala leche. No hay problema. Me cargo a la vaca. Pro me destaca. Entre tanto petardo peta la traca. En la calle se ven tres letras de HB. ¿Y qué coño es la chabaca? ¿Eh? Cada vez más lo saben como yo lo sé. Es más que ropa en poste. Cada uno a su bola. Y su bola en cada uno. Yo subo a la cresta de la ola. Y guala a volar. ¿Qué bola? Sensación de vivir. Como el anuncio de buscas la foto. Patada al trípode. En un curro de mierda. Compran mi tiempo. Por un puñado de billetes que tengo y no tengo. Cuando salgo solo me apetece volver a rapear. Aquí no hay ningún jefe que se me atreva a mandar. Hay siete hijos de puta. Bailándome en la vista. Pero quien baila quien salta a la vista. Pro me no flaquea. No. Solo despista. Sí. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira que dan. Seis hijos de puta. Bailándome en la pista. Pero quien baila quien salta a la vista. Pro me no flaquea. No. Solo despista. Sí. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mírame. Tengo una bola de rabia que crece dentro de un cuerpo que se mece. Mirando la luna haciendo una hélice. Algo me dice que si voy no volveré. Pues me la pela. Volaré hasta que aterrice. Mejor que dejar que me aterrorice un police. Hacer de su face un cruce. Y luego decide al juez. Yo no lo hice. Cuál te haré gollos felices. Y encima pa' los hijos de sus hijos. Que el Estado lo indemnice. La ley pa'l que las hace. Gobierno re que me impace. Abonís la libertad. Mirad. La gente esclava nace. Agotáis la fe. Y ya queda poca. Medio mundo es adicto al café. Y el otro medio ala. Y nada de nada me va a obligar a que me queden mis casillas. Pudiendo patear pa' que andar de cuclillas. La vida todas son pirulillas. Algunas rojas y algunas. Y me da igual que todos digan que no. Una cerilla me quemó. Hoy en día soy feliz. Pero una cicatriz me quedó. A veces atino. A veces patino. Aunque siempre que puedo me calo un troncho en la copa de un pino. Leyes a mí no. Muchos complejos de guanamino sufren. Debo escupir a tu subwoofer. Lo hago sin enchufe. Y tú que mi rap ruge. Coge a tuyo y lo cruje. Hay cinco hijos de puta. Bailándome en la pista. Pero ¿quién baila? ¿Quién salta a la vista? Prome no flaquea. No. Solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira que dan cuatro hijos de puta. Bailándome en la pista. Pero ¿quién baila? ¿Quién salta a la vista? Prome no flaquea. No. Solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira. Oye enséñame a ver como tú el mundo tan bello. O directamente dame el número de tu camello. Soy un joven con problemas de sociabilización e integración. En la civilización falla la interacción. No fallo. No trago. No pago. No hago nada que no quiera hacer. No. Excepto envejecer y despegarme de la cama cada amanecer. No visto como un rapper. Tú me has visto. Yo te he visto y me pareciste listo. ¿Te molan las sorpresas? Yo puedo parecer tonto hasta donde me interesa. ¿Coro? ¿Coro? ¿Me preguntan por mi reputación. ¿Dónde me la cromé? Mi nombre con un hip hop y un corazón coroné. Y le puse alas y rabo de Lucifer. Por ser filósofo a mater. Promete, promete, no prometer. Es difícil saber hacer algo que nadie te ha hecho aprender. Yo no sé perder. Soy de los que paso y pito porque voy frito. Me pongo a bailar con este rap y levito. Con los ritmos del tito a él. ¡Vaya vecino! Le dedico a este grito. Nene, esta va a ser de la quito. No soy una rata por salir de una cloaca. Mi nombre se desmarca. ¿Tú quién eres? Yo soy la estrella. Estrellita encantado. Yo soy Promete. Tres L es la placa. Hay tres hijos de puta. Bailándome en la pista. Pero ¿quién baila? ¿Quién salta a la vista? Promete no flaquea. No. Solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira qué dan. Los hijos de puta. Bailándome en la pista. Pero ¿quién baila? ¿Quién salta a la vista? Promete no flaquea. No. Solo despista. Luego rapea y tacha otro de la lista. Y ahora mira qué dan. Un hijo de puta. Bailando en esta pista. ¿Quién baila? ¿Quién salta a la vista? Promete no flaquea. No. Solo despista. Y en cinco putos minutos me acaba una lista. Y ahora mira solo un hijo de puta. Es el rey de esta pista. ¿Quién baila? ¿Quién salta a la vista? Promete no flaquea. No. Solo despista. Hay tres hijos de puta. Mientras este tío exista. ¿Ok? Acabo de cagarme encima.